Recientemente, el rector de la UNED, Ricardo Mayral, junto con directivos del SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal y de la Fundación Cátedra Toledo, ha presentado algunos proyectos pioneros del e-learning español e hispanoamericano, entre los que destaca el nuevo libro blanco del e-learning de España e Hispanoamérica, coordinado y editado por los tres miembros del equipo de dirección de la Fundación Cátedra Toledo, Germán Ruy Pérez, primer catedrático de e-learning de la Universidad Española y pionero en España en la aplicación de las TIC en la educación, José Carlos García Cabrero, vicepresidente de la Fundación Cátedra Toledo, secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Pedro J. Gómez Vargas, presidente del Comité Asesor de la Fundación Cátedra Toledo, consejero delegado de la empresa Diseño de Recursos Educativos. Este libro blanco incluye artículos muy novedosos sobre los últimos avances del e-learning elaborados por representantes de grandes empresas y de pymes de formación españolas e hispanoamericanas, que reafirman el alto nivel que tiene el e-learning hispanohablante. Hoy nos acompaña Germán Ruy Pérez, catedrático de lingüística de la UNED, para presentarnos el nuevo libro blanco del e-learning de España e Hispanoamérica. Va a entrevistar a Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, y Sergio Nieves, CEO de Mantia, empresa de e-learning, y presidente de la recién creada Agencia Española de Pymes de Formación e e-learning, con los que va a profundizar, entre otras cuestiones, en la formación online e-learning, en su proyección y en la importancia que ha adquirido y que se aceleró durante la pandemia con proyectos estrella como el que puso en marcha el SEPE. Digitalízate, una iniciativa que no solo garantizó la atención a la educación y la formación, sino que superó las expectativas. Profesor Ruy Pérez, bienvenido. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, y también a Sergio Nieves, que es el director gerente de una pyme de formación, Mantia, y a la vez presidente de la Agencia Española de Pymes de Formación e-learning. Un saludo a nuestros contertulios de hoy. Muchas gracias por el tiempo disponible para esta entrevista. Hola, es un placer poder estar en esta entrevista. Hola Germán, un placer poder estar con vosotros atendiéndoos. Bueno, en primer lugar nos gustaría que el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, muy brevemente nos presente a los oyentes qué es el SEPE. Bueno, pues tras agradecer la oportunidad de este espacio para poder trasladar lo que es el SEPE y el trabajo que hacemos, SEPE actualmente como organismo autónomo, fundamentalmente lo que hace por un lado es gestionar las prestaciones por desempleo y por otro lado también coordinar las políticas activas de empleo en el ámbito de todo el Sistema Nacional de Empleo, para que en el ámbito de las 17 comunidades autónomas, que son los que tienen la competencia ejecutiva de ejecución de las políticas de empleo, lo hagan bajo un mismo paraguas. Nosotros, como Servicio Público de Empleo Estatal, pues hay que recordar, por ejemplo, que durante el año 2020, cuando el inicio de la COVID, pues gracias al personal del Servicio Público de Empleo Estatal se abonaron más de 35.000 millones de euros a más de 8 millones de personas. Lo pongo un poco como referencia y al tiempo también como reconocimiento al personal de este organismo. Muy bien, muchas gracias. Está claro que el SEPE es un gran organismo de un gran potencial dentro de la Administración y que además, aparte del presupuesto extraordinario durante la pandemia, pues realmente los números y los millones de euros que tiene que ejecutar el SEPE anualmente son realmente impactantes. Estamos viendo aquí unas estadísticas de 28.000 millones o 29.000 millones anualmente. Muy bien, muchas gracias al director general del SEPE. Pasamos ahora a continuación a hablar con el otro entrevistado hoy, Sergio Nieves, director gerente de Mantia y a la vez presidente de la recién creada Aepimel. Y con ello, pues también nos gustaría que nos comentara muy brevemente qué es Aepimel. Bueno, hola Germán. Lo primero, evidentemente, agradecer que contarais con nosotros en esta entrevista y para nosotros es un placer poder compartir esta tortulia con Gerardo, con el cual, bueno, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos colaborado en otras muchas cosas. Bueno, pues Aepimel nace como una agencia híbrida entre el sector público y privado. Es una agencia española que recoge las pymes de formación y el e-learning. Y, bueno, lo que queremos hacer es poner en marcha proyectos disruptivos que contribuyan al prestigio de la formación presencial y no presencial, trazar un puente de comunicación entre el sector público y las pymes de formación, que es tan necesario. Y, bueno, en este ámbito somos un proyecto pionero, puesto que no competimos con ninguna otra organización que se dedique a esto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y a nosotros lo que más nos interesa, también desde la UNED, pues es el posicionamiento sobre todo lo que es la formación online, formación semipresencial por parte de unos y otros. En el caso del SEPE, sí queremos agradecer que sea implicado muy directamente en la publicación coordinada por la UNED en el nuevo libro blanco del e-learning. Y en ese aspecto, sí nos gustaría escuchar, por parte del director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, cuál es la opinión del SEPE acerca de todo lo relacionado con el e-learning, formación online, educación virtual, educación por Internet. Bueno, es que como tiene tantas denominaciones, que las prefiero nombrar para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando realmente. Bien, pues efectivamente, hace unos días arrancó este interesante, importante proyecto entre la UNED y el sitio público de empleo estatal y también impulsado por la Asociación de Formación e-Learning, cuyo director gente es Sergio, y efectivamente aprovecho también para saludarlo, ya hace tiempo que nos conocemos y trabajamos también en proyectos, en distintos proyectos. La formación e-learning, desde luego, desde hace ya más de una década, es una de las posibilidades importantes y alternativas y oportunidades que las personas tienen para poder acceder a la formación de forma más rápida, más flexible y sin condicionamiento de horarios. Desde luego, a partir del COVID, esto se ha acelerado. Una de las cosas que nos ha enseñado esta crisis sanitaria, bueno, social y económica también, que hemos sufrido y el drama también que, intuamente, hemos pasado, una de las enseñanzas que hemos recibido es que todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos es una buena herramienta y es la que nos ha permitido y nos permite mantenernos en contacto con el mundo real en cualquiera de los casos. Entonces, es especialmente importante ahora retomar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la formación e-learning, mejorarla, hacer esa foto fija de la situación que tenemos y hacia dónde queremos ir y, para ello, creemos que, efectivamente, este libro blanco puede ser una buena herramienta, en donde me consta que se va a contar con una serie de autores, de autoridades en la materia que van a exponer su opinión y, además de exponer su opinión, también un poco la hoja de ruta, conclusiones y mejoras. Muy bien, muchísimas gracias al Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE y también nos gustaría escuchar la opinión de Sergio Nieves como presidente de Aepimel. Bueno, en este caso, el libro blanco del e-learning, pues, es un proyecto que viene para prestigiar la formación y, en este caso, como yo comentaba anteriormente, en Aepimel, todo lo que sea fomentar la formación y el e-learning, pues, ahí vamos a estar apoyando, por supuesto. Entonces, en el caso, además del e-learning en concreto, pues, como bien ha constatado Gerardo, pues, en la época que hemos pasado o estamos pasando de pandemia, pues, bueno, en este caso el e-learning ha sido fundamental y la flexibilidad que ha tenido también el SEPE en poder derivar formación que había presencial, a teleformación o mediante aula virtual, pues, ha sido fundamental para que trabajadores y desempleados en esta época de pandemia se pudieran formar y capacitar, adquirir unas competencias necesarias, que al mismo tiempo ha servido también un poco de desahogo en esta época, bueno, que hemos vivido incluso de confinamiento, ¿no?, que la gente estaba un poquito… no sabía qué hacer con su tiempo, por así decirlo, y estaba con la cabeza, pues, muy preocupados con la situación que estábamos viviendo y, entonces, la formación y el e-learning ha ayudado también a pasar este trámite, ¿no?, que hemos pasado en nuestra sociedad. Y luego, pues, como decía Gerardo, la foto del libro blanco va a ser fundamental porque, bueno, en el número de sus expertos en la materia van a dar su opinión sobre distintos ámbitos y va más allá de tomar esa foto, nos va a marcar las tendencias futuras. Por supuesto que es un proyecto en el que la EPIMEL estará encantado de poder colaborar con las entidades que pertenecen a EPIMEL. Muy bien, muchas gracias. También nos gustaría recalcar por parte de la UNED que siempre en el mundo corporativo hemos detectado como cierta reticencia hacia todo lo relacionado con e-learning, cosa que en el mundo académico, pues, no hay discusión alguna. Es decir, que la calidad de la formación online y por Internet es equiparable al 100% con la formación presencial. Y Máxime, pues, cuando ahora ha ocurrido con la pandemia, donde las universidades presenciales se han lanzado a todo lo que es, llaman educación virtual o formación por Internet, y han visto, pues, las grandes ventajas. Y ahí sí me gustaría también, a raíz de esto, que el director general de SEPE, pues, nos hablará también de algunos proyectos muy emblemáticos y del gran esfuerzo y sobreesfuerzo titánico que ha desarrollado el SEPE durante la pandemia y antes de la pandemia, pues, con proyectos como, por ejemplo, pues, Digitalízate. Quizás él nos va a poder decir algo más sobre este gran proyecto que cualquiera podemos consultar en la web poniendo en el buscador Google Digitalízate SEPE, por ejemplo. Efectivamente. Este proyecto que nació en enero del 20, nació dos meses y medio antes del inicio de la pandemia, me hará como un poco una premonición. Se inicia con la firma de 12 compañías tecnológicas, las más importantes que hay a nivel mundial, estamos hablando de Google, Microsoft, Amazon, Huawei, etc. Hasta 55 compañías que actualmente tenemos adheridas a estos convenios. El espacio Digitalízate es el espacio de colaboración público-privada más importante que hay en este momento en Europa, en Europa digo y digo bien, que tiene que ver con que estas empresas, también por responsabilidad social, estas compañías también por responsabilidad social, ponen de forma gratuita recursos formativos para que cualquier persona, a golpe de clic solamente, pueda acceder a una formación de nivel básico, medio o superior. Por poner un ejemplo, Cisco, que es una de las compañías que tiene convenio con nosotros, pues la formación que Cisco tiene preparada para certificarse en las herramientas de Cisco, para trabajar en Cisco, están incorporadas en esta plataforma. Entonces, yo animo a consultarla, a quien no la conozca, el acceso es muy fácil, efectivamente, como ha comentado Germán, y han sido ya más de cuatro millones de personas las que se han formado a lo largo de estos años gracias a este espacio. Hay que tener el valor añadido de que precisamente durante la pandemia, en aquellos meses de especial confinamiento, el uso de este espacio era especialmente usado, es cuando más carga tuvo de uso, pero en cualquier caso, desde entonces, y aún seguimos generando nuevos convenios y nuevos recursos formativos, sigue estando vivo, e incluso ya estamos hablando de una segunda generación de convenios, en lo que llamamos Digitalizate Plus, en donde las empresas no solamente ofrecen herramientas formativas, sino que incluso, por ejemplo, Huawei o Google, han puesto a disposición de las personas unas becas para poder acceder a formación certificada en cada una de estas importantes empresas. Entonces, es un proyecto que ha venido para quedarse, que estamos desarrollando, y que indudablemente también está siendo una buena práctica, y ya lo es, está declarada, buena práctica inspiradora en la red de servicios públicos de empleo de la Unión Europea, muy importante, la presentamos, y los 27 países, los 27 servicios de empleo de la Unión Europea, lo han declarado práctica inspiradora, es una buena práctica de colaboración público-privada para la formación en competencias digitales de forma online. Muy bien, muchas gracias al director general del SEPE por adelantarnos estos nuevos planes de un proyecto ya muy conocido como es Digitalizate. No sé si Sergio Nieves tiene algo que añadir sobre este proyecto, alguna opinión o el posicionamiento de las pymes en este proyecto. Bueno, más allá de que ha sido evidentemente un proyecto como bien dice Gerardo, inspirador, y en el que se han podido formar a muchas personas en esta época tan convulsa que hemos podido, que hemos vivido, bueno, pues es un ejemplo y un ejemplo a seguir, ¿no?, y a seguir difundiendo, así que a continuar, a continuar con estas labores que se han comenzado en este proyecto. Muy bien, muchas gracias y yo quería aquí un poquito enlazar con la referencia de esa síntesis del sector público y del sector privado porque también a Epimel, donde está la UNED representando al sector público, pues también es, pretendemos que también sea alguna referencia pronto de lo que es la colaboración público-privada porque se habla mucho desde la universidad de transferencia del conocimiento al sector privado, a las empresas, pero en realidad, pues muchas veces parece que estamos hablando de mezclar el agua con el aceite, que es muy difícil mezclarlo. Y yo creo que aquí en Digitalízate, que se ha convertido para nosotros en referencia, obligada, de cómo puede colaborar el sector público y el sector privado, pero también en Epimel pretendemos ser algo similar, es decir, a otro nivel y también con iniciativas proactivas donde hay pymes de referencia y muy conocidas en el sector asociativo que están ya implicadas como DRED, ITEN Formación, Mantia, Grupo García Ibáñez y por eso no sé si Sergio, como presidente de Epimel, tiene algo que añadir al respecto. Bueno, la colaboración público-privada es fundamental. Como bien has dicho, muchas veces la transferencia de conocimiento entre la universidad y el mundo empresarial pues está, hay un gap, hay un gap muy importante. De hecho, lo estamos viendo que sí que se está consiguiendo, por ejemplo, en el tema de los ciclos formativos con la formación dual, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo, en la transferencia de conocimiento de la universidad al mundo empresarial, pues evidentemente tenemos que trabajar más de la mano en la formación, en todos los proyectos relacionados con la formación y learning, porque además, evidentemente, la UNEF es un referente a nivel mundial y tenemos que intentar aunar esfuerzos e intentar sacar proyectos que efectivamente consigan realizar o consigamos transmitir esos conocimientos más académicos y llevarlos más al mundo empresarial, ¿no? Que el mundo empresarial, como sabemos, pues va muy deprisa y el mundo académico no tanto. Muy bien, tengo ahora un par de temas pendientes antes de concluir nuestra entrevista y es una pregunta dirigida al director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, sobre el tema de la brecha digital de género y territorial. Veo que aquí en una información accesible en la web se habla de un presupuesto de 300 millones de euros para todo lo que sea superar esa brecha digital de género donde todos conocemos a Maru Menende, la subdirectora general, que es muy sensible con estos temas y una gran luchadora por los derechos de la mujer. Bueno, pues efectivamente hemos tenido la oportunidad ahora de contar que además de tener comprometidas con la comisión de la mano del plan de recuperación, transformación y resiliencia, de tener que comprometidas determinadas reformas, una de ellas tiene que ver con la ley de empleo, las políticas de empleo y demás, que tengamos la oportunidad de tener fondos como nunca habíamos tenido antes para poder invertir en programas, en proyectos en los que precisamente hayamos podido centrar el objetivo también en el ámbito del reto demográfico de la brecha de la triple brecha que hay, la brecha de género, la brecha territorial y la brecha de conocimientos. Tenemos algunos proyectos muy importantes ligados a la adquisición de competencias digitales, por ejemplo, para las mujeres en el medio rural, de la mano del programa de fomento de empleo agrario que el Servicio Público de Empresa Estatal ejecuta en ocho comunidades autónomas en veintiséis provincias. Damos la posibilidad de, además, de ofrecer planes de empleo para la mejor y dar oportunidades de empleo también y de rentas a las personas del medio rural y, en particular, a las mujeres del medio rural. Además, a estas tenemos ya, desde antes del verano, se están ejecutando planes formativos para iniciarles en competencias digitales. Está siendo un programa especial que nos ofrece una satisfacción especial que está funcionando muy bien en el que los testimonios que estamos teniendo de las mujeres que están teniendo muchas de ellas por primera vez la oportunidad de acercarse a las competencias digitales y a los medios tecnológicos, la experiencia está siendo perfecta hasta el punto de que nos están demandando una ampliación de este tipo de formación y, bueno, efectivamente, en el marco del propio plan de recuperación tenemos la posibilidad de ofrecer esa ampliación. También tenemos otros proyectos en el marco del plan de recuperación para el reequilibrio de los territorios, para el reequilibrio territorial, siempre partiendo del objeto de de expandir y conseguir poner un dique en contra de la desigualdad, que es el gran problema al que en este momento nos encontramos como país y como continente y a nivel mundial. Ya sabemos que cada vez que hay una crisis el primer derecho que se resiente precisamente es el de la igualdad y con estos fondos lo que intentamos es ofrecer posibilidades a que todas las personas puedan acceder en este caso a competencias digitales que tan importante es para el mundo en el que vivimos y en el que tenemos que seguir viviendo independientemente del sexo e independientemente del territorio en el que estén. Muy bien, muchas gracias a Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE. También querría escuchar la opinión de las pymes respecto a lo que últimamente en los medios de comunicación se repite constantemente y es la falta o sea en los problemas que encuentran las empresas tecnológicas dedicadas al e-learning también en particular para encontrar personal cualificado en temas de digitalización y nuevas tecnologías. No sé si a lo mejor Sergio Nieves no solamente como director gerente de Mantia sino también de presidente de la de Epimel podría añadir algo su percepción o opinión al respecto. Sí, claro, por supuesto Germán. A mí me parece que en este caso los proyectos que hablaba Gerardo por ejemplo el de mujeres en el medio rural me parece un proyecto muy aceptado porque es cierto que luchamos contra la desigualdad o la brecha digital de género pero no es menos cierto que también luchamos contra la brecha digital territorial en las zonas despobladas hay una carencia una carencia de formación una carencia también de conocimientos tecnológicos Gerardo hablaba de la brecha digital de conocimientos tecnológicos y este proyecto en concreto va enfocado directamente a eso nosotros como entidad como entidad estamos participando en él y la verdad que bueno pues para las pymes de formación es todo un reto es todo un reto y en este caso también para poder formar en las zonas despobladas el e-learning vuelve a ser un punto de anclaje muy importante evidentemente hay una parte de formación presencial que eso nunca ha de desaparecer y siempre ha de estar ahí porque la formación presencial es fundamental pero estos huecos que rellena el e-learning y además los rellena con una calidad más que suficiente bueno pues son complementarias la formación presencial y el e-learning son completamente complementarios y bueno en este caso como decía estamos trabajando en este proyecto desde verano nosotros concretamente y bueno la evaluación que estamos teniendo del proyecto lo que nos comunican las propias alumnas pues bueno está siendo un éxito total Muy bien muchas gracias Sergio yo hoy de todas formas no quería terminar la entrevista con abordando uno de los temas que que ya hemos apuntado y es por el tema de la calidad y de aumentar como ha comentado Sergio de aumentar el prestigio que del e-learning en el ámbito corporativo y si quería comentar pues el paso que ha dado hacia adelante el SEPE y la UNED en el sentido de intentar poner en marcha una certificación pública de la calidad del e-learning corporativo creo que es una gran necesidad pero por parte de la UNED porque no consideramos la UNED como universidad pública de mayor tamaño en España más de 200.000 estudiantes y que tiene un grado alto de capilarización que llegamos hasta los lugares más extremos socialmente y también geográficamente pues también nos gustaría un poco que el director general del SEPE nos comentara algo sobre esta iniciativa acerca de tener una certificación pública de la calidad del e-learning corporativo bien el día de la presentación del libro del banco de e-learning por cierto lo hemos remachado que además de España también también de Hispanoamérica muy importante también tuvimos la oportunidad de comentar que se iba a empezar a trabajar en algo que nos parece importante que es la acreditación de las competencias el trabajar en un documento que puede ser físico virtual seguramente será virtual que pueda acreditar los bueno por los conocimientos las competencias o la calidad efectivamente en el ámbito de la formación y learning sería un paso adicional y más estando también la UNED detrás poder aprovechar esa oportunidad con eso de conocimiento académico que también tiene la UNED en este ámbito y que nos pudiera servir desde lo público para potenciar una certificación una acreditación de que lo que se está haciendo se está haciendo bien que es evaluable y de que si en un momento dado hay que corregir algo porque no cumplen los estándares de calidad pues se ha de corregir esto da mayor transparencia mayor visibilidad mayor seguridad también a las personas que en un momento dado deciden pues usar de alguna de las plataformas que puedan ofrecer la formación y learning Muy bien no sé si Sergio Nieves tiene algo que añadir al respecto Sí para mí bueno pues para Epimel para las pymes a las cuales representamos pues consideramos que la creación de este certificado es una buenísima noticia es una la pyme lo vemos como como una necesidad el disponer de una certificación que valide o que establezca la calidad de esos contenidos formativos en e-learning y porque como decía Gerardo pues es un modelo de transmite transparencia y seguridad pero no solo en este caso a las personas a los alumnos sino también a las propias pymes de formación que nos dedicamos a realizar desarrollar contenidos e-learning con lo cual es una magnífica noticia para el sector muy bien pues nada yo creo que solo falta agradeceros a los dos al director general del sepe Gerardo Gutiérrez y a Sergio Nieves director gerente de Mantia y presidente de Epimel pues el placer que hemos tenido de haber conversado hoy con ellos y también recordar pues que que todos estamos implicados en ese nuevo libro blanco del e-learning de España e Hispanoamérica como muy acertadamente nos ha hecho recordar el director general del sepe donde además por cierto vamos a contar con personas expertas como la especialista venezolana Elena del Valle Mejía y un grupo de mujeres porque también nosotros somos muy sensibles a todo lo que sea la brecha digital de género y aquí pues va a haber unas contribuciones muy importantes y prioritarias por parte de mujeres pues sin más que decir hoy no sé si tienen algo que añadir tanto el director general del sepe como como Sergio Nieves presidente de Epimel al respecto y si no pues ya concluiríamos nuestra conversación de hoy nada simplemente agradecer la posibilidad de haber podido estar conversando con vosotros y más sabiendo como sabéis que fui alumno de la UNED que es algo que quería dejar constancia también un espacio en el que la Universidad Nacional de Educación a Distancia la que está promoviendo por mi parte pues reiterar el agradecimiento a la UNED y como siempre un placer compartir una tertulia con Gerardo muy bien muchas gracias agradecemos esta mesa redonda que ha moderado Germán Ruy Pérez catedrático de lingüística de la UNED que nos ha permitido conocer testimonios muy interesantes y reveladores sobre la situación actual del sector del e-learning y del impulso decisivo que está adquiriendo actualmente y que está redefiniendo el marco de la formación para el empleo en España con el objetivo de adecuarla a las necesidades y retos que la sociedad digital y la industria 4.0 plantean en los últimos años el uso del e-learning ha avanzado de forma considerable siendo en la actualidad la metodología más utilizada en la formación profesional extendiéndose su uso a la mayoría de las pymes han acompañado en esta charla al profesor Ruy Pérez Gerardo Gutiérrez director general del SEPE el servicio público de empleo estatal y Sergio Nieves CEO de Mantia empresa de e-learning y presidente de la recién creada agencia española de pymes de formación e-learning que nos han avanzado como en un futuro inmediato la inversión de fondos en programas digitales van a ayudar a superar la brecha digital de género territorial y de conocimientos en favor de la igualdad no podemos olvidar como apuntaban nuestros invitados el primer nuevo libro blanco del e-learning de España y Hispanoamérica editado en España iniciativa pionera fruto de un minucioso trabajo impulsado por la asociación de proveedores de e-learning y gracias a un amplio equipo de cerca de 40 expertos y profesionales que han participado en su redacción procedentes de los más importantes organismos públicos asociaciones y empresas relacionadas con la formación online española y que han editado los tres miembros del equipo de dirección de la fundación Cátedra Toledo Germán Ruy Pérez primer catedrático de e-learning de la Universidad Española y pionero en España en la aplicación de las TIC en la educación José Carlos García Cabrero vicepresidente de la fundación Cátedra Toledo y Pedro J. Gómez Vargas presidente del comité asesor de la misma fundación este libro blanco supone una importante acción de transferencia del conocimiento a la sociedad civil por parte de profesores de una universidad pública que es pionera y referente en la formación online en España la UNED quien junto con el SEPE ha materializado una iniciativa decisiva a la hora de poner en marcha una certificación pública una acreditación de la calidad del e-learning corporativo seguiremos informando sobre el avance de estas experiencias y cómo van a revertir en buenas prácticas en la aplicación de las nuevas tecnologías gracias por su atención Música Gracias por ver el video.